Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí viendo la alineación. Rubio se nos ha lesionado por un día, pero no va a poder jugar contra el Betis, así que voy a meter a Walcott. Vamos a meter a Walcott de delantero en vez de a Omar. Estaba pensando en meter a Omar, pero vamos a darle minutitos a Walcott, que no ha jugado apenas nada, ha jugado de suplente un partido. Y nada, mientras se nos recupera nuestro Mar Van Aken, que todavía sigue lesionado, aún le quedan 54 días. Estamos a la 27 de septiembre y hasta el 20 de noviembre, anda que no nos quedan capítulos por hacer. Vamos a jugar contra el Betis y después creo recordar que era contra el Cádiz, así que vamos con todo. Vamos con todo, he dado descanso a Van de Beek, ¿vale? He metido a David Martínez en el centro, mantengo a Campillo y a Odental, hay que dar rotación, estaba bastante cansado. El Mr. Van de Beek, así que lo vamos a ir dejando por ahí. Vale, está jugando el Real Madrid contra el Granada. Si ganamos pasaríamos a Leibar a falta de su partido, claramente. Igual que pasa con el Villarreal. Estamos empatados a puntos con el Villarreal. El Madrid ya va ganando a este Granada. Se pone con 18 puntos, no sé cuántos tenía. Pero yo creo que sí, que ya está actualizada la tabla. Si no, ya veremos ahora el movimiento de esos 18 puntos. Y a ver, ellos tienen a Santi Mina y a Odrio Zola, de los que le hemos vendido por ahora. Y tienen a un DJI N que siempre nos aliaba con el Getafe. Sanabria, me cago en amar, me cago en amar, me cago en amar. Gol de Sanabria, tío. Pero Villarejo, párate algún golito, ¿no? Párate algo. Párate algo, Villarejo. No me fastidies. A remontar, a golpe de minuto 36, a remontar. Vamos a ver, Campillo, Campillo. Rafa Martínez la puede centrar. Penalti. ¿Quién tira los penaltis? ¿Quién tira los penaltis? Marbanaken, Walcott. Hoy, 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 que debutas como titular. Gol. Bien, 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 bien. Por un momento me he cagado, me he manchado hasta las gafas. Vamos a saltar esto. No veo un pataco, ¿eh? No veo un pataco ahora mismo sin gafas. Y a ver qué pasa. Ahí, vale. Empatamos antes del descanso. Siempre es importante empatar antes del descanso. Es motivación. Llegamos al descanso final del primer tiempo con un partido un tanto raro. Pocas ocasiones. Y empezamos perdiendo, ¿eh? Empezamos perdiendo. Unai Olmo tiene amarillita. Hubo alguien que subió de valoración. Creo que fue Gracia. Y alguien más, ¿eh? No acuerdo quién, pero subieron ahí. No sé si fue Muy Busquets. No me acuerdo, no me acuerdo, chicos. Odental. Odental. Unai Olmo. Ay, 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 que se puede venir, que se puede venir. Ay, ay, ir. Agustín Martínez, Agustín Martínez. Pese el solito al palo. Quien la perdona la paga en este juego. Ya lo sabemos. Y se hace Villarejo con el balón. Vale, no la pifia. Por ahora vamos a mantener lo que tenemos. Vamos a mantener lo que tenemos. El Betis también está arriba. Va de quinto. Le interesa meterse en la lucha por arriba. Está ganándonos, pero vamos a por todas, ¿eh? Vamos a por todas. Villarejo saca el balón. Le cae a Sanabria. Le cae a ellos, tío. Vaya saque. No me lo puedo creer. Villarejo liándola. Y Sanabria nos va a meter otro gol. Sanabria nos mete otro gol. Esto es alucinante. Esto es alucinante. Jolante Bas. Entra Omar. Vamos a ver las instrucciones. Vamos a poner el ofensivo. Vamos a poner velocidad rápida por el centro. Mierda. Y vamos a intentar pases cruzados tempranos. Y ya está. Omar tirando penaltis. Ahí está. Omar tirando penaltis. Algún cambio más. Vamos a ver si Campillo está algo... No, no quiero oposición. Campillo está algo lesionado. Sí, algo cansado. Jolante, que ya lo estoy cambiando. Y no, Campillo está con 78. Vamos a mantenerlo. Pero está ahí algo renqueante. Vamos a poner a Campillo en el centro. Y vamos a ponerle como medio centro recuperador. Vamos a ver si así mejoramos un poquito. Y vamos a poner instrucciones. No. Lateral ofensivo. Igual meto a... A Armer, ¿eh? Igual meto a Armer ahí. Igual meto a Armer ahí, ¿eh? Chicos. Olmo, vamos a quitarte. Que tienes amarilla. Y mala valoración. Vamos a meter a Gracia. Y he hecho doble cambio. Doble cambio. Tras este gol de Sanabria. No me gusta nada la actitud del equipo. Que no ganemos. Me preocupa, ¿eh? Y aún encima empatar. Es que se nos pone por delante el Betis. Con esta victoria. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Lainez. Dime que perdéis el balón. Dime que lo pierden. Y ahora ver... No. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Triple gol de Sanabria. Hat-trick de Sanabria. No me lo puedo creer. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? Instrucciones. Pues muy ofensivo. Ya me da igual. Muy ofensivo. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Vamos a meter a... A Wesley Luis. Por Campillo. O Dental te cierras. David Martínez te cierras. Y... Este media punta, no. Este media punta. Segundo delantero. Y de hecho te voy a subir aquí. Delantero, boya, no. Este tiene que ser rematador. Falso nueve. Delantero general. Ahí está. Triple. Arriba. Patadón para arriba, tío. Es que vamos a poner patadón para arriba. Muy ofensivo. Velocidad rápida. Aventurero. Estilo de ataque. Balón largo. Balón directo. Ahí está. Tres goles nos ha metido Sanabria. Y... Y Vigas va a tirar, tío. Vigas va a tirar. Vigas... Joé, tío. Tres uno. Se nos ponen por delante. Qué mal empezamos esto, eh. Qué mal empezamos este vídeo. Yelabert. Yelabert. La tira arriba. Agustín Martínez. O Dental la centra. Por favor, mete gol. Mete gol. Mete gol. Mete gol. Omar. Vale. Gol de Martínez. Gol de Martínez. Vale, vale, vale. Vamos a por todas. Vamos a por todas, chicos. Nos quedan diez minutos. Por favor, un empate. Un empate. Vamos a por todas. Un empate. Sanabria. No puedes meter otro gol, eh. Sanabria. David Martínez. No la puedes perder. Pasa el largo. Pasa el largo. Ay, ay, ay. Agustín Martínez. No. Quien perdona lo paga. No me lo puedo creer. Agustín Martínez ha perdonado ahí. Nos vamos al final del partido. No. No nos vamos al final del partido. Todavía tenemos opción. Agustín Martínez. Se la da Omar. 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 No. Ahora sí que sí. Blanco será Rubén Blanco. No, no será nuestro Rubén Blanco, ¿no? Pues puede ser nuestro Rubén Blanco. Minuto 95. Esta vez sí que sí. Vamos a ir poniendo la música porque nos quedamos con las ganas a un 3-2. Qué mal, qué mal, qué mal. Chicos, qué mal. Antonio Sanabria con 29 años liándonosla. Gana el Real Madrid. Qué mal, qué mal. Chicos, el Árabes, el Levante, gana el Bilbao. A ver, el Barça sigue empatando. Sí que sigue perdiendo puntos. El Villarreal, 1-5. El Valencia, 4-0. El Atlético de Madrid. Es que el Atlético de Madrid yo no sé qué he hecho. Que el de la ver, vas a jugar, tío. Vas a jugar, tienes valoración de 98. Deja de llorar, ¿eh? Deja de llorar. Quedan tres días. No sé cuántos días. A ver. Día 30, día 1, día 2, día 3. Ya puedo entrenar. Ya puedo entrenar. A ver, jugador del mes me da igual. Nuevas van a traer del empleo me da igual. Entrenamiento. Very important. Entrenamiento. Vamos a ver, porque es que esto me está volviendo loco. Me está volviendo loco. ¿Cómo podemos perder ese partido tan importante contra el Betis? A ver si nos reponemos ahora. A ver si nos reponemos ahora. Vamos a darle al vídeo. Ya estamos de vuelta, chicos. Ya estamos aquí con el resultado del entrenamiento. Que, bueno, da un poquito más igual. Oscar Gracia, creo que fue el que subió. Oscar Gracia, que os decía antes. O'Denthal está ahí a 96. No sé si subió en otros vídeos o qué. Y Julián Moreno no termina de subir. No termina de subir. Y vamos a darle a continuar. Julián Moreno no termina de subir. Y me preocupa, porque es de 99. Ganó el Madrid ahí 4-0. De locos. Campillo lesionado, tío. Pero, ¿qué nos está pasando con las lesiones? Campillo lesionado. Vuelve Van de Beek. Ahí al centro. O'Denthal. David Martínez. Wolcott. Rubio ya está. Vamos a quitar a este. Vamos a quitar a este otro. Vale. Y el Aver fue el que nos había quejado, ¿no? Fue el de la Aver el que se quejó. El que nos está jugando y está titular. ¿Verdad? Y el Aver quiere jugar más tiempo. Es que no me lo puedo creer. Madre. 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 Ay. Ay. Qué caprichosos somos. Qué caprichosos. Nos ponemos muy busquets. Está con 92 también. Cuando esté muy busquets bien. Ay, amigo. Ay, amigo. No vas a jugar una mierda. Vale. Ya veis qué equipo tengo. Es que es espectacular. Suplentes y no con bocaos ahí de alto nivel. Vamos a darle a continuar. Chicos. Estamos perdiendo mucha pasta. Ya estamos con 332 millones en el mes de octubre. Palmando pasta por un tubo. Me piden reducir salarios y yo sigo subiendo. La Virgen. Arnaet, Fernández, Nahuel, Fernández. Vale. Debería. Sorte es el portero. Debería revisar las instrucciones. Vamos a revisar un momento las instrucciones. Vamos a ponernos como mentalidad ofensivo. Estaban de capitán rubio. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a poner velocidad rápida e intentar llevar el balón al área. Disparar cuando se pueda. Perfecto. Está jugando también el Barcelona que va ganando. La Real Sociedad, Granada, Huesca. Vale. Vamos a ver cómo nos pondríamos si ganásemos. Tengo que ver eso. Rubio, Van de Beek, Van de Beek. A ver ahí. Uy, uy, qué pase tan bueno. No, no perdones. Nos pondríamos de segundos el Villarreal. Ojito, eh. Con el Villarreal. El Eibar aún tiene que jugar, pero ha debido de perder algo de puntos y el Villarreal. Ya no... Si ganásemos nos sacaría tres puntos. Tiro libre para el Celtiña. A ver, saca Iván de Beek. Saca Iván de Beek. Podemos rematar. La rematamos al palo. Y gol de Rubio. Vuelve Rubio con gol. Vuelve Rubio tras su lesión con gol. Vamos allá por todas. El portero suyo no es bueno. El Sotres este no es bueno. Deberíamos meterles unos cuantos, eh. Y poder poner en el segundo tiempo algún canterano que no juega habitualmente. Hacer alguna rotación. Dar descanso. Uy, uy, uy. Tenemos ahí a Agustín Martínez que no perdona. Otro golito para él. Antes del descanso nos plantamos con 2-0. Buena asistencia de Mr. Van de Beek. A ver si el Athletic de Bilbao gana al Barcelona. Y el Real Madrid que está ya tercero, eh. Con 21 puntitos. A lo tonto, a lo tonto. Habían perdido un par de puntos al principio. Y yo no sé si el Barça ha vendido a alguien. Porque no me cuadra que esté perdiendo tantos puntos. Ojalá. Ojalá haya perdido muchos jugadores. Mira, tienen a Ogusu este Cádiz, eh. Ogusu que era nuestro. Titular indiscutible. Tienen alguno a Ogusu y yo creo que a nadie más. Yo creo... Buah, es que tienen jugadores... Tienen a Mario Gotze. Que no está ni titular. No está titular. Ojito, eh. Mario Gotze. Buah, y quitan a Ogusu. Ya habéis perdido tan solo de quitar a Ogusu, tío. ¿Cómo quitas a Ogusu? Vamos a quitar a Mr. Van de Beek. Vamos a darle minutitos, no sé, a Dani-san. A Dani-san. Daniel-san es el de... Cádate, quito. Rubio. Uy, para Agustín Martínez. ¿Por qué la pases para atrás? David Martínez se la tira y le cae a Rubio y gol de Rubio. Quería que metiese Rubio su vuelta con doblete. Y vamos a ver. Vamos a quitar a Van de Beek. Podemos poner a... No sé. A Wesley Luis. Vamos a meterlo. Tiene algo más de química. Me vamos a poner ahí. Y vamos a poner a David Martínez. ¿Quién más? De la Verde está algo cansado. Sí. De la Verde. Y David Martínez, justo. Mira. Vamos a quitar a Bart... De la Verde. Vamos a meter a este. Y... Es David Martínez. Por Marín. Vamos a meter a Odental. Vamos a jugar así. 3-0. Chicos, como nos remonte el Cádizun 3-0 con este equipo. Apaga y vámonos. Espero, ¿eh? Espero no comerme mis palabras. Porque, ojito. La Real Sociedad, que si gana, que va empatado. Ah, no. Va 0-2. Se pone como nosotros, ¿eh? El Huesca no aparece ahí. El Granada tampoco lo veo en los primeros 12 puestos. El Barcelona 5-0 al Athletic de Bilbao. Pues nada. El Barça se pone con 17 puntos. A 9 líder, ¿eh? Líder no somos nosotros. Pero bueno. Minuto 92. No hemos tenido apenas ocasiones. Pues nada mal, nada mal, nada mal. De este segundo partido del día de hoy. Perdemos el primero. Pero bueno. Conseguimos ponernos segundos. Está muy apretada la liga. Ojito con esta liguita. Que se puede venir complicada, ¿eh? El Alavés. El Villarreal. Es que, claro. Es medio Celta. El Celta B se pone ahí. El Atlético de Madrid. El Valencia. El Sevilla. Vale. Y nos plantamos en partido de Champions. Y luego... Uh, Champions y Real Madrid, ¿eh? Omar lesionado, tío. Pero ¿qué nos está pasando? Y bastantes tiempos, ¿eh? Rotura de Dendón. Lesión grave de Omar. Pues vamos a subir a otro. Gracia. Vas a jugar. Vas a jugar, tío. Es que vas a jugar. Vale. Omar lesionado. Pues vamos a subir a un jugador. ¿Hasta cuándo? O a 72 días hasta el 18 de diciembre. ¿Qué le pasa a mis delanteros? ¿Qué le pasa a mis delanteros? Vale. Moreno Morata. Moreno Morata. Vas a subir. Pasar al primer equipo. Por este Omar. ¿Cómo? Ya ha quitado a Omar. No entiendo. No entiendo qué está pasando. Vamos a pasarlo al equipo de suplente. Y Moreno Morata. Pasar al primer equipo. Joder, macho. Que Omar no se quiere ir. A ver. Debe ser porque está convocado o algo así. ¿O qué? Vamos a quitarle... Vamos a poner a este. Vamos a ver si me deja hacer esto. Porque es absurdo. Moreno Morata. Pasar al primer equipo. Por Omar. Ahí. Vale. Omarcito. Tengo dos lesionados importantes. Tengo dos lesionados importantes. Ahí estamos. Chicos. Ahí estamos. Vale. Vamos a ver la alineación. No. Vamos a... Ya la veo yo por mi cuenta. La alineación. Por ejemplo. Meter a un... Armer por este. Meter a tal. Ahí vamos empezando. De hecho vamos a meter a Moy Busquets. Y metemos esto así. Por ejemplo. Vale. Y... Yo que sé quién más. Bueno. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Espero que el vídeo os haya gustado chicos. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenidos. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias por ver el video.